¿Cómo podemos ir cuando podemos ahorrar un poquito de dinero? ¿Qué ocurre? Estamos a muy buen momento de pedir, por ejemplo, para el cumpleaños o para Navidad, Día de la Madre, qué sé yo, que nos regalen un certificado para que nos vayan a apapachar un ratito allá al estado, ¿verdad? Es la mejor idea. ¿Verdad que sí? La mejor idea. Entonces, primero les doy un antojito de lo que se puede hacer y después nos van a dar una demostración de lo que nosotras mismas podemos hacer en nuestra casa y, claro, sin ningún costo porque estamos utilizando nuestros propios implementos, nuestros propios armas, que son nuestras manos. A ver, Maura, ¿tienes aceite, por supuesto, en las manos? Sí. ¿Cada cuándo nos tenemos o nos podemos dar un masaje, Nadia? El masaje se puede dar diario, si es posible. Vivimos en un mundo tan estresado que cada vez que podamos es muy importante darnos un masaje para relajar un poco los músculos y aliviar las tensiones que acumulamos en el cuello o detrás de los, en la parte de los hombros, inclusive también en la parte de la espalda, en la parte de abajo de la espalda. Los masajes se recomiendan una vez por semana, por lo menos para tener un efecto efectivo. O sea, que sea como más, entre más constante, más rápido veo los resultados. Claro que sí. Y lo importante también aquí es también enseñarle a la audiencia es que no se necesita ir a un spa todas las semanas porque si el bolsillo no lo permite o por el trabajo, lo importante aquí es enseñar que, por ejemplo, si estás en casa con tu esposo, con tu madre, con una hermana, con quien sea, puedes utilizar ciertas técnicas para aliviar el cuerpo dando masajes en la comunidad de tu propio hogar. Claro. Se me ocurre, en cuestión de salud, ¿es bueno ayuda un masaje, por ejemplo, para prevención de enfermedades? Sí. El masaje es el técnico más sencillo que uno puede aplicar en su cuerpo porque lo que pasa con el masaje, manipula los músculos, pero también estás teniendo contacto con cada nervio del cuerpo. Y ese cuerpo, lo que tú estás haciendo con todo ese contacto, con cada estimulación, es, tú estás ayudando al cuerpo a llegar a un balance en su propio balance en su cuerpo. Ayudando el balance perfecto. Y lo que también tú estás actuando, vamos a poner la circulación, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, todo eso lo estás estimulando con el masaje porque cada parte del cuerpo tienes nervios. Entonces, toda la parte de la columna tiene un contacto con cada parte del cuerpo. Supongan, 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 suponiendo, suponiendo que yo llego al spa y es la primera vez que visito un spa, quiero darme un masaje, pero no sé exactamente qué tipo de masaje darme. ¿Ustedes me recomiendan algo en base a qué? Muy buena pregunta. La primera vez que, bueno, cada vez que una persona va a un spa, siempre tiene una pequeña consulta primero con el terapista. El terapista consulta con ellos y le pregunta cuáles son los problemas donde, el área donde tiene más problemas, o si no, simplemente qué es lo que quiere sentir al final del servicio. Porque hay personas que no les duele nada, simplemente lo que quieren es venir a relajarse, sin embargo hay otras personas que les duele demasiado el cuello porque trabajan con la computadora o hay otras personas que se cayeron y entonces el médico le mandó un poco de relajación en cierta área de un músculo. Entonces, cuando consultan eso con la terapista, la terapista ya entonces tiene una idea de qué tipo de presión, qué tipo de masaje y en qué área del cuerpo enfocarse más. Bueno, ahora, ya vimos lo que es que nos den un masaje para que le vayan diciendo al marido o el marido a la mujer que vaya haciendo su alcancía, vaya ahorrando para que le dé la sorpresita, ¿ok? Se pueden hacer encargos, conté que les di el tip. Ahora queremos saber también y ver cómo nos podemos nosotros mismos dar un masaje, el auto-masaje. Lo que vamos a hacer es, después de un día de esfuerzo de trabajo, simplemente con los dedos pones presión en la parte donde más te duela. Dependiendo de la presión que necesitas, puede ser un poquito más fuerte y puede enfocarse en los músculos donde siempre se acumula la mayor tensión que es la parte del cuello que conecta hacia los hombros debido a la computadora o estar manejando en el tráfico, cualquier situación que se presente. Claro. Después de aquí, lo que hace es que hace un estiramiento y eso lo que hace es que abre los músculos de la espalda, o sea que no es tanto masaje, pero es más un estiramiento corporal. Con el dedo haces presión en todo el brazo y eso lo que hace es que ayuda a eliminar las toxinas y también a relajar los músculos y promueve mucho la circulación también del cuerpo. También se puede tirar las manos aquí atrás, así, que eso es bien rico. ¡Ay, qué rico! Y no nos se da cuenta, ¿ok? También pone presión en los dedos. Meñique, anular, medio índice y pulgar. Terminamos. Así como niños, ¿no? Meñique, anular. En los pies también hay muchos puntos que cuando tú estás masajeando... Meñique, anular, medio índice y pulgar. Gracias.